Música Se cumplen los primeros 10 años de un evento tan importante para la ciudad como lo es Sabor Barranquilla un evento que nos apoya enormemente, no solo a la agenda de ciudad como un evento cultural sino también como un evento turístico. Hoy Barranquilla lidera a nivel nacional y a nivel del Caribe una feria tan importante como lo es Sabor Barranquilla y lo más importante ha sido todo ese rescate de la tradición culinaria, de la tradición cocinera de ese sabor propio, de ese patrimonio que tenemos los barranquilleros alrededor de nuestra cocina. Ya están prendidos los fogones en Sabor Barranquilla, 10 años cocinando Identidad Caribe los esperamos hasta el domingo con toda la programación especial que tenemos del Atlántico y del resto del país haciendo presencia. Música